Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Esta es nuestra imagen del día. Es irrisoria la condena impuesta por la justicia colombiana a los miembros de la familia Dávila por el sonado escándalo de agroingreso seguro. 22 y 20 meses de prisión para quienes se apoderaron de millonarios recursos del Estado generó un rechazo generalizado en el país. ¿Acaso la justicia es solo para los de Ruana? El juez 45, con fusiones de garantías de Bogotá, consideró que se les debe dar una segunda oportunidad. ¿Estas mismas oportunidades la tienen acaso algunos hombres y mujeres en el país que han sido condenados injustamente? Buenas noches. Estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo, aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Y recuerden que también estamos en la web www.lasnoticias6-30-de-telecaribe.com. Esta señal llega a ustedes mediante el sistema de fibra óptica digital. Las noticias, el primer noticiero de la noche a la vanguardia con la tecnología. Aquí están nuestros titulares. Comenzamos. Irrisoria condena a miembros de la familia Dávila. Por sonado caso de agroingreso seguro, generó rechazo generalizado en el país. Escándalo en Barranquilla. Guardián del INPEC mató a batazo limpio a un perro en el sur de Barranquilla. Doble lío en el bus del transmetro. La intolerancia por poco lleva a los golpes a pasajeros y al conductor de un vehículo del sistema articulado. Presencia de directivos de la empresa Eléctrica Aribe causó corto circuito en el consejo de Barranquilla. Concejales se retiraron señalando que se violó el estatuto interno del cabildo local. Entre la vida y la muerte se debate un tendero que fue herido en un atraco en el barrio Recreo de Barranquilla. Moradores sostienen que se incrementa la inseguridad en esa zona de la capital del Atlántico. Delicada situación de niñas embarazadas en el Atlántico preocupa a las autoridades departamentales. En Santa Marta fueron capturados dos extorsionistas y en Sincerejo las autoridades desmantelaron una banda de ladrones de ganado. Y en Deportes, Carlos Baca volvió hoy al gol en la UEFA. Además de haber sido notificado ya oficialmente de su vinculación a la selección colombiana. Y en las noticias del entretenimiento, la reina del carnaval de Barranquilla comienza a ser embajadora de las fiestas del Bicentenario. Los detalles al final de la emisión. Muchísima atención, un juez de Bogotá condenó a los miembros de la familia Dávila sobre la pena de 20 y 22 meses de prisión por el sonado caso de Agroingreso Seguro. El juez 45 con funciones de conocimiento de Bogotá condenó a los miembros de la familia Dávila por las irregularidades a la hora de recibir subsidios del programa Agroingreso Seguro. Juan Manuel Dávila, es novio de Valeria Domínguez, fue condenado a 20 meses de prisión por los delitos de peculado y falsedad en documentos. Al igual que su madre, María Clara Fernández de Soto, y su hermana, Ana María Dávila. María Clara Fernández deberá pagar una multa de 180 salarios mínimos legales, mientras que sus hijos, Ana María y Juan Manuel, 183. Además, todos fueron inhabilitados para el ejercicio de funciones públicas por el mismo término de la pena de prisión. Mientras que Juan Manuel Dávila Jimeno, padre del esnovio de Valeria Domínguez, fue condenado a 22 meses de prisión y una multa de 900 un salario mínimo. Los miembros de la familia recibieron una rebaja del 50% de la pena, debido a que reintegraron al Ministerio de Agricultura 2.500 millones de pesos recibidos por los subsidios de Agroingreso Seguro. La presencia de directivos de Electricaribe hoy en el Consejo de Barranquilla generó una nueva polémica. Algunos concejales se retiraron del recinto al considerar que se violaron los estatutos internos. El punto que generó el cortocircuito en el Consejo de Barranquilla fue la presencia de las directivas de la empresa Electricaribe. Me parece tardía, en el periodo anterior se aprobó por mayoría en el Consejo un debate a Electricaribe y Electricaribe se excusó. Para algunos concejales se violó el estatuto interno porque la invitación no fue motivada por una propuesta. Esto es ilegal y es otro atrevimiento de la directiva del Consejo, porque nosotros no estamos elegidos aquí para hacer lo que uno o dos quieran, inviten en desayunos a que vengan aquí al caberlo. El voltaje subió cuando el concejal Juan Ospino, quien promovió el cabildo abierto contra Electricaribe y otros concejales, se retiraron del recinto. Yo creo que fijar una fecha sin que la plenaria del Consejo la apruebe deja mucho que desear. Aquí no se ha aprobado citación, aquí lo único que está aprobado es un cabildo abierto para el día 17. En medio de la sesión sorprendió el concejal Rafael Sánchez, quien entregó varias cajas que contenían más de 400 medidores que los habitantes del barrio El Bosque quitaron de sus viviendas ante la alta facturación. 6 y 37 minutos, el reciente Consejo de Política Social realizado en el Atlántico dejó una gran preocupación entre las autoridades. El embarazo de menores de edad va en aumento. Una triste realidad afrontan las niñas del Atlántico. En lugar de jugar con muñecas, tienen que jugar con sus propios hijos. Así quedó demostrado en el Consejo Departamental de Política Social. El caso del área metropolitana es, digamos, el caso más preocupante, pero en todos los municipios del Atlántico también hay temas de ese tipo que hay que mejorar. De 11 a 15 años es el rango de edades donde hay mayor incidencia de embarazos. El tema de los albergues en el sur del departamento influye en este problema. Aspiramos a que en abril, mayo, nos hemos puesto de fecha a acabar con todos los albergues. Por otra parte, la gobernación está comprometida para disminuir esas cifras. Hay un nivel de motivación y de interés grande y nosotros pues estamos capitalizando todo ese interés que está demostrando para sacar avante este proceso. Lady Serba Martínez, las noticias. Una masiva participación tuvo la movilización que se realizó en el municipio de Baranoa para exigir el pronto regreso a su hogar de la niña Angie Paola. La menor lleva desaparecida cinco meses. La menor lleva más de 100 días desaparecida, por eso hoy cientos de habitantes de Baranoa en el Atlántico marcharon para brindarle su apoyo a la madre de la niña y para pedir al mismo tiempo su pronto regreso. La marcha partió desde el Centro Zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el municipio y recorrió varias calles de Baranoa y llegó a la plaza principal. Queremos decirle a Angie y a todo el país que no la hemos olvidado y que seguimos esperando su regreso. A quien o a quienes la tengan, les exigimos una vez más que la reporten a su casa, que es el lugar donde pertenece y del cual nunca debió salir. Expresó Emilia Fontalbo, directora regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien encabezó la movilización junto al alcalde municipal y la madre de Angie Paola. Hasta el momento las autoridades no tienen pistas sobre el paradero de la niña, que desapareció desde el pasado 28 de mayo cuando se dirigía del colegio hacia su casa. Verusca Barrios, las noticias. Atención, la rifa regional de Barranquilla recuerda que este sábado 6 de octubre juega el cuarto anticipado de la rifa regional de Barranquilla. Continuamos con otros hechos importantes. Aquí en las noticias, entre la vida y la muerte, se debate un tendero que fue herido al oponese a un atraco en el barrio Recreo de Barranquilla. Jairo Gómez Rendón es el tendero que resultó gravemente herido luego de ponerse un atraco en su negocio ubicado en el barrio Recreo. En medio del forcejeo con los atracadores, resultó impactado de un tiro en el abdomen. Llegaron dos tipos en una moto, pretendían entrar dentro de la casa y él no los quiso dejar entrar en la casa. Él los empujó, los sacó hasta la calle. Mientras que él los empujaba y los sacaba de la calle, trataron de dispararle dos veces. Ante este hecho, Undeco se mostró preocupado por las alarmantes cifras de pequeños comerciantes víctimas de la delincuencia en la ciudad. Esta semana hemos recibido reportes de más o menos unos 10 comerciantes que han sido atracados. En los últimos seis meses, por lo menos cinco comerciantes han sido asesinados y se han visto involucrados en hechos criminales por atracos. Los recientes casos de atracos y otros delitos ocurridos en el barrio Recreo de la ciudad de Barranquilla mantienen a la comunidad de esa zona en alarma. Piden a las autoridades mayor presencia uniformada. La inseguridad en el barrio Recreo es un tema que tiene desesperado a sus habitantes. En abril nos atracaron tres tipos. Estábamos en una reunión y le quitaron todo, plata. Muy inseguro. Vecinos del sector del barrio Recreo aseguran que las solitarias calles se prestan incluso para que los delincuentes hagan de las suyas en determinados horarios. Como entre nueve de la mañana y once. Y después como de una a tres y en la noche. Exigen que las autoridades tomen el control en la zona. Cartagena ven a vivir una experiencia única. Realidad aumentada en alta definición con Movistar Televisión HD. Te esperamos este 5, 6, 7, 8 de octubre en el Centro Comercial Caribe Plaza. Nueva Movistar Televisión HD. Movistar compartida. La vida es muchísimo más. A punto de irse a los golpes. Estudieron pasajeros del transmetro y el conductor de uno de estos buses del sistema articulado en Barranquilla. Es otro caso de intolerancia en esta ciudad. La intolerancia quedó evidenciada en este video aficionado grabado por un usuario del transmetro. Es de parte y parte. Se observa como muchos pasajeros bajo el inclemente solas en fila esperando el bus del sistema articulado. Cuando el conductor alegremente los hace esperar mientras él dialoga largamente con una dama. Cuando se hace el reclamo viene la fuerte discusión con palabras de grueso calibre. La agresión del conductor que se molestó porque lo grabaron. Casi termina en golpes. ¿Quién controla el tiempo de los buses? ¿Por qué no se permite el ingreso de los pasajeros si el vehículo ya está en el paradero? Son algunos de los interrogantes que se planteaban los usuarios. Las quejas son cada vez más elevadas hacia el transmetro. Cartagena ven a vivir una experiencia única. Realidad aumentada en alta definición con Movistar Televisión HD. Te esperamos este 5, 6 y 7 de octubre en el Centro Comercial Caribe Plaza. Nueva Movistar Televisión HD. Movistar compartida. La vida es muchísimo más. Bien, y altos dirigentes del Partido Liberal están reunidos hoy aquí en la ciudad de Barranquilla. Ornela Nieto está con ellos desde el Salón Quisqueya. Ornela, buenas noches y adelante. Liliana, muy buenas noches. Me encuentro desde el norte de Barranquilla en el Salón Quisqueya y con dos grandes personajes del Partido Liberal como es la doctora Vicky Barcas y el doctor Simón Gaviria. ¿Cuál es la reunión que se va a realizar acá con todos los integrantes del Partido Liberal en el Departamento del Atlántico? Esta reunión que estamos haciendo es de apoyo al presidente, por supuesto, a nuestro partido y mostrarle al presidente del partido que nosotros aquí en el Atlántico tenemos un grupo sólido, fuerte y que además de eso estamos esperando que en las próximas elecciones el Partido Liberal pueda sacar una mejor representación en el Departamento del Atlántico. El presidente del Partido Liberal colombiano, doctor Simón, cuéntenos de pronto alguna de esas divisiones que se han presentado en el Departamento del Atlántico. ¿Qué opinión le merece usted sobre eso? Más que divisiones yo hablaría de una sana competencia que está ocurriendo en el Partido Liberal. Ninguna división es irreconciliable. Tenemos que trabajar es por la unidad de nuestro partido, tener una posibilidad fuerte de reagrupación de nuestra colectividad con mucha energía y con mucho entusiasmo. Liliana, esa es toda la información desde el norte de la ciudad. Muy buenas noches. Gracias, Ornella. Y este es un caso de crueldad animal. Un guardián del INPEC mató a batazo limpio a un perro en un barrio del sur de Barranquilla. El caso despertó el rechazo de toda la comunidad. Un vecino del barrio Montes con un bate asesinó a un perro y dejó otro gravemente herido tras haberse enterado que su hijo había sido mordido por uno de estos animales. El sujeto, preso de la ira, penetró a la vivienda de la familia Padilla, cuyos miembros son discapacitados mentales y arremetió contra los animales. Este hecho produjo el rechazo de los vecinos en razón de la condición mental de la familia y la indefensión de los canes. Me llenó de mucha soberbia el hecho de que hubieran matado a los dos animales de la forma en que los hicieron y además de haber agredido a la familia. Yo creo que en Colombia falta mucha legislación sobre protección a los animales. Ellos no tienen derecho a matar a los animales. Porque no hay que matar a los animales. La sociedad defensora de animales al conocer el acto llegaron al lugar y se pronunciaron al respecto. Repudiamos y condenamos este hecho y le pedimos a las autoridades competentes, tanto a los inspectores de seguridad como policía ambiental, que se vengan a ver este caso y vengan a hacer.